¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dani y les digo que mañana en Monterrey va a estar José Madero, nuestro querido amigo Pepe Panda o Pepe Madero o como le quieran llamar. Mañana va a estar dando firmas y fotos. Va a estar en Galerías Monterrey desde las 6, fórmate o mucho más antes vete a formar porque así ha pasado que llega mucha gente y luego se quedan sin disco y así. De todos modos el disco va a estar en 100 pesitos para que lo lleves y que te lo firme nuestro amigo Pepe Madero. Así que amigos de Monterrey, vayan. Ahí los esperamos. Yo soy el Dan y nos vemos. Bye. Chau. Chau.